¿Qué es la brigada de forma y volumen? En estos momentos Carlos está realizando las mediciones de diámetros a estas alturas 5 gruesas 3 delgadas 5 gruesas 3 delgadas Correcto 5 gruesas 1 3 cuartos 5 1 3 cuartos A ver, acá estamos viendo dos procesos de nuestra evaluación Uno está midiendo los efectores de corteza Y tenemos al ingeniero Juan Carlos Ocaña Profesor de varios cursos de la universidad, de la facultad Uno de ellos medición forestal Y está ahorita haciendo lo que es la medición de radio de copa ¿Qué código? 013, RCP013 Este es el RCP013 Es el más alto que estamos encontrando Yo le fuiste 19.5 metros Con presencia física Está justificando No O O O O O